El viernes pasado, uno de los casos más emblemáticos en el tema de violencia y femicidio en Guatemala dio un paso adelante con la captura de Roberto Barreda de León. Barreda es indicado de varios cargos, entre los que destacan el supuesto asesinato de su esposa Cristina Cicaviza, quien desapareció el 6 de julio del 2011. Él huyó del país con sus hijos el 3 de agosto de ese mismo año. Desde entonces, el Ministerio Público, Gobernación y otras entidades se unieron en los esfuerzos para dar con el paradero de Cristina y el de Barreda con sus hijos, pero fue hasta que un mensaje anónimo enviado desde México a voces por Cristina fue el detonante para dar con el supuesto responsable de asesinato. De tal forma, el 8 de noviembre las autoridades, con el apoyo de las fuerzas mexicanas, realizaron la captura en Yucatán, México, cuando éste recogía a sus hijos del centro educativo al que existían. Ese mismo día, los padres de Cicaviza viajaron al país vecino para encontrarse con sus nietos, para luego retornar al país el sábado a la 1.15 de la madrugada. Seis horas más tarde, el avión en el que viajaba Roberto Barreda, luego de ser deportado desde México, aterrizó en la Fuerza Aérea Guatemala para ser trasladado a la Torre de Tribunales, en donde permaneció en una carceleta sin rendir declaración alguna por instrucciones de su abogado defensor. El principal sospechoso de la muerte de Cristina Cicaviza fue trasladado al centro preventivo para varones de la zona 18, donde guarda prisión bajo fuertes medidas de seguridad, según indicó el vocero del sistema penitenciario Rudy Esquimel, en donde permanecerá durante el proceso judicial. Al momento, Barreda no ha rendido declaraciones. Mientras no se le asigne el caso a un juzgado, aún se desconoce el paradero de Cristina.